Los niños no son mexicanos, no son guatemaltecos, no son hondureños. Los niños son niños y los niños son del mundo. Entonces, niño que entre aquí, gobernador, que tengan la certeza de que va a ser bien atendido, como si estuviera en casa. Gobernador, misión cumplida en este albergue. Quedó muy digno, quedó muy funcional, prácticamente remodelado con equipamiento. Ahora la titular, Nuria Fernández Espresate, está convencida que este Estado es quien más requiere el acompañamiento de la transferencia de recursos federales y también decirles que van a continuar con ese apoyo. Tenemos conciencia de que si trabajamos por el bienestar de los demás, por la atención humana, como en este caso, de las niñas, los niños, los adolescentes migrantes, pues respetamos los derechos fundamentales. Chiapas 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 Gracias.